para mantener y mejorar el desempeño económico. La mejor manera de hacerlo es impulsando una red de expertos nacionales y extranjeros, sector productivo, hacedores de política, a través de discusiones relevantes del quehacer nacional en un ambiente colaborativo. Todos estamos en el mismo barco, con diferentes roles, pero con un fin y un destino común. El Congreso Anual de Investigadores, Productores y Hacedores de Políticas Económicas del Paraguay nace con el afán de contribuir a establecer un espacio de alto nivel para revisar y proponer políticas económicas que ayuden al país a consolidar un desarrollo nacional inclusivo. El Congreso pretende profundizar el análisis de las oportunidades y desafíos que se le presentan a Paraguay para promover un crecimiento más dinámico. Para ello, se ha invitado a expertos internacionales que participarán en distintos paneles con el fin de aportar una visión más amplia del desarrollo y ayudarnos a proyectar las políticas y reformas necesarias para seguir mejorando las condiciones de vida de toda la población paraguaya. Después de la contracción económica registrada en el año 2020 a causa de la pandemia, nuestra economía inició un proceso de recuperación en el año 2021, con la reapertura de las actividades económicas, el aumento de la movilidad, lo cual contribuyó al desempeño positivo de los sectores económicos, principalmente el secundario y de servicios, lo cual llevó en ese año a un crecimiento de 4%. Para la recuperación y preservación de la estabilidad macroeconómica, se implementaron medidas económicas, fiscales, que ayudaron a minimizar los efectos negativos de los factores exógenos de los últimos años, especialmente en el sector productivo y en las poblaciones más vulnerables. Nuevamente, las condiciones económicas del año 2022 se mostraron desafiantes, tanto por factores externos como internos. Las presiones inflacionarias a nivel mundial se han visto exacerbadas por los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, en un contexto de aumento de precios de alimentos y energía, así como los costos financieros en los mercados internacionales que aplicaron medidas restrictivas. Las condiciones climáticas adversas asociadas a una fuerte sequía también ocasionaron efectos negativos, principalmente en el sector agrícola y sectores vinculados, con lo que finalmente resultó en un crecimiento de nuestra economía de solo 0,1%. Conscientes del impacto directo en la reducción del espacio fiscal en el mediano plazo, nos hemos obligado a plantear medidas para la contención y racionalización del gasto público y priorizar las inversiones públicas, de manera a lograr la convergencia fiscal en un plazo de cuatro años, para alcanzar nuevamente nuestra meta del déficit en el 2024 y mantener las finanzas públicas en niveles sostenibles. El escenario para este año avizora una recuperación de la economía, sustentadas las mejores condiciones climáticas, la recuperación del consumo y la inversión, con un crecimiento estimado de 4,5%. Por su parte, las políticas públicas buscan impulsar la mejora de la productividad y la formalización, así como también la institucionalidad de las medidas sociales, climáticas y de género, de modo a cumplir con los mandatos acordados por nuestro país y que nos encaminan al desarrollo, pero respetando siempre nuestra identidad. En esa línea, el impulso de las reformas estructurales y la transformación del Estado serán claves para la sostenibilidad de las finanzas públicas y para que el país pueda retomar nuevamente el proceso virtuoso de mayor crecimiento económico. Y es aquí donde el rol de las instituciones que gobiernan nuestra sociedad se torna fundamentales en nuestras economías, sistemas políticos y orden social. Las buenas instituciones son esenciales para el desarrollo, proporcionan el marco para el crecimiento económico, el progreso social y la estabilidad política, ya que protegen los derechos de las personas y las empresas a poseer y utilizar la propiedad, brindan acceso al crédito, servicios financieros, protección legal para cumplir contratos y resolver disputas educativas que brindan a las personas las habilidades que necesitan para tener éxito en la fuerza laboral, acceso a la atención de salud, dignificación de las personas. Cuando las instituciones son sólidas, ayudan a crear unas reglas del juego, un campo de juego nivelado para todos, permiten a las personas asumir riesgos, innovar y emprender negocios. También ayudan a reducir la pobreza y la desigualdad. Por el contrario, cuando las instituciones son débiles, pueden obstaculizar el desarrollo, pueden conducir a la corrupción, el crimen y la violencia. Por eso es tan importante invertir en buenas instituciones. Cuando lo hacemos, estamos invirtiendo en el futuro de nuestras sociedades. Estamos creando las condiciones para el crecimiento económico, el progreso social y la estabilidad política. Se fortalece el Estado de Derecho y la democracia. Las instituciones de derechos de propiedad pueden ayudar a atraer inversiones y estimular el crecimiento económico. Las instituciones financieras pueden ayudar a canalizar los ahorros hacia inversiones productivas. Las instituciones legales pueden ayudar a resolver disputas y hacer cumplir los contratos, lo que puede reducir los costos de transacción y alentar a las empresas a invertir en un Estado de Derecho. Las instituciones educativas pueden ayudar a mejorar el capital humano y la productividad. Las instituciones de salud pueden ayudar a mejorar la salud de la población, lo que puede conducir a una mayor productividad y crecimiento económico. En general, está claro que las instituciones juegan un papel vital en el desarrollo. Pero también hay varias formas en que las instituciones pueden impulsar la reducción de la pobreza y la desigualdad. Pueden crear oportunidades para personas de bajos ingresos. También pueden promover la igualdad rompiendo el ciclo de la pobreza. Hay una serie de acciones que se pueden llevar adelante para mejorar la forma en que las instituciones abordan esta problemática. Un paso importante es asegurarse de que las mismas sean inclusivas y accesibles para todos. Necesitamos que los problemas sean resueltos, no por esfuerzos individuales aislados, por más buenos que sean. Al trabajar juntos, podemos crear una sociedad en la que todos tengan la oportunidad de triunfar independientemente de su origen y su condición. Paraguay ha logrado avances importantes de las instituciones en sus instituciones. El gobierno, con el acompañamiento del Congreso Nacional, ha posibilitado la aprobación de leyes que permiten combatir la corrupción, la impunidad y el lavado de dinero. Y ha creado nuevas instituciones para promover la transparencia y la rendición de cuentas. Es necesario fortalecer esta nueva institucionalidad y asegurar que sean efectivas. La calidad de las instituciones en Paraguay tiene un impacto directo en la vida de todos los paraguayos. Existen señales positivas para el futuro. Hay un creciente movimiento de la sociedad civil con capacidad crítica que participa y exige gestión eficiente y transparente a los responsables del servicio público. Con un esfuerzo continuo, Paraguay puede lograr avances significativos en estas áreas. En tal sentido, conjuntamente con la CAF, proponemos una jornada de discusión con dos presentaciones magistrales. La de James Robinson, autor del bestseller, ¿Por qué fracasan los países? Y la de Mario Marcel, ministro de Hacienda de Chile. Después, con cinco paneles de alto nivel, hablaremos de las instituciones económicas, donde tocaremos temas como la regulación para la competencia, el comercio y las finanzas, el mercado laboral y redes de protección social, el sistema jubilatorio, la agenda de reformas que tenemos en Paraguay. Después hablaremos de las instituciones globales versus instituciones locales, cambio climático, gobierno ambiental, social y corporativo. Después, tocaremos las instituciones políticas, la integridad, el Estado de Derecho, la gobernanza entre niveles de gobierno, burocracia, etc. Y finalmente discutiremos acerca de uno de los principales activos que tiene nuestro país, que es la Itaipú Binacional. Esperemos entonces que esta jornada sea de provecho para todos y que este esfuerzo conjunto de todos los organizadores, panelistas y participantes se traduzca en una excelente jornada. Muchas gracias.